Si no es evidente, podré cantarte el amor Me buscaré, mirando como un palabundo Andando por todo el mundo Y un día te encontraré Pa-da-da-pa, pa-da-da-pa, pa-da-da-pa Me buscaré, olvidéme dos pensando Me sentiré enamorado El dulce por el cantar Pa-da-da-pa, pa-da-da-pa Pa-da-da-pa, pa-da-da-pa Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida y la mujer Que desde el mundo son los mejores Pa-da-da-pa, pa-da-da-pa Pa-da-pa, pa-da-da-pa, pa-da-pa Pa-da-da-pa, pa-da-pa Pa-da-pa, pa-da-pa El día me hubo pensado Me sentiré enamorado El dulce por el cantar Pa-da-pa, pa-da-pa Pa-da-pa